En la creación de elementos 3D, como habrás visto en nuestro video anterior, la introducción a objetos 3D, existen tres tecnologías principales. La primera, que son los polígonos, la segunda, que son los NURBS, y la tercera, que es la Open Subdivision. En este video quiero hablar rápidamente, sin ser tan tedioso, acerca de lo que es trabajar con polígonos. Trabajar con polígonos es como el proceso más original, más básico, en la forma matemática primordial, la elemental, con la que empezaron, pues, para expresar un objeto tridimensional en una computadora. Sigue el mismo principio de punto, línea, plano y después un volumen. Tú obtienes, después de obtener nuestro plano, obtienes una superficie, como habíamos comentado, un elemento que prácticamente va a ser como una lámina, y esa lámina nos va a permitir construir. Habíamos dicho que el cubo era un conjunto de láminas, una detrás de otra, y si estaba perfectamente sellado, se consideraba un sólido. La cuestión con los polígonos es que, pues, prácticamente eso es lo que trabajas. Toda la curvatura se da así y demás. El problema es, como habíamos comentado, la curvatura y la cantidad de polígonos que necesitas para expresar curvatura. Quiero que noten que estoy en 3ds Max, y 3ds Max es la herramienta líder para trabajar objetos 3D. Y quiero que sepan que voy a hacer una esfera, miren. Y la voy a construir aquí. Si ustedes notan, aquí en su pantalla, aprieto aquí clic derecho, déjenle, pongo aquí, ¿dónde estás? Bounding Box, no. Hay Edge Faces, disculpen. Si ustedes notan aquí en mi pantalla, tengo unos números en amarillo, los cuales me dan un conteo de polígonos, y si ustedes lo notan, dice 960. ¿Sí dice 960? Sí, 960. Esos 960 son la cantidad de polígonos que tenemos en este momento. 960 caras, las que se necesitan para generar esta esfera, que a grosso modo, todavía, si ustedes lo notan, se alcanza a ver medio imperfecta. Vamos a aumentar la cantidad de polígonos, miren, vamos a irnos hacia acá, y vamos a aumentar la cantidad de segmentos aquí, hasta que notemos ya una curvatura más aceptable. Quiero que vean que la cantidad de polígonos ya se fue a 9408. Esto quiere decir que tengo exageradamente más cantidad de caras las cuales tiene que trabajar la computadora, las cuales, si yo quiero modificar, tendría que trabajar con todas ellas, las cuales me van a robar memoria, las cuales voy a tener que aceptar al momento de trabajar con polígonos y al momento de trabajar con superficies, pues, básicamente, podríamos decir, las clásicas, las normales, las de siempre, y que, pues, bueno, lamentablemente, así es. Ahora podrás decir, oye, pues, entonces abandonemos este clase de método, no volvamos a usar. Bueno, sí son muchos polígonos, creo que sí aumentó de BIP así mucho, de aquí mucho, pero tampoco es un extremo, esto es algo, esto es poco para trabajar en una computadora de nivel ya profesional. En realidad, tú también podrías hacerlo en una computadora mucho más sencilla y vas a ver que va a funcionar. El problema viene cuando tienes muchos objetos con tantos polígonos, cuando tienes un personaje y buscas expresar la curvatura normal de una persona con esta clase de métodos. Ahí es donde viene el problema. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, los videojuegos tienen que, algunos, bajar la cantidad de polígonos y algunos se ven un poquito más cuadrados en algunas consolas o en algunas configuraciones de computadoras que en otros que se ven más nítidos, más, pues, apreciables, ¿no? Ahí es donde, pues, bueno, ya cada quien tendría que ver qué es lo que quiere trabajar. Ahora, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Uno podría decir, bueno, no, pues, yo no quiero este problema. Uno, piensa en a qué te vas a dedicar. Si te vas a dedicar, por ejemplo, al proyecto arquitectónico y si no vas a hacer curvas y no vas a hacer cosas fuera de lo ordinario, por así decirlo, tampoco vas a tener gran problema en trabajar con polígonos porque, pues, prácticamente no vas a tener tantas curvaturas. Si vas a trabajar algunos modelos, algunos elementos para videojuegos y demás, algunas figuras, algunos personajes, algunos props, algunos assets que vas a utilizar, piedras, pues, puedes darte el lujo de trabajar con estos polígonos y no va a haber ningún problema. El problema viene, creo que el gran problema realmente viene porque incluso hoy en día se ha, como quien dice, noqueado un poco ese problema de los polígonos. Todos los videojuegos, muchos modelos de películas y demás están hechos con esto. O sea, prácticamente, te puedo decir que hemos ganado un poquito bastante la batalla contra los polígonos. Entonces, ¿por qué hay gente que utiliza otros métodos como los NURBS o los Open Subdivision? Primero, porque Open Subdivision, como verás en los siguientes videos, es uno de los métodos más poderosos para truquear lo que hacen los NURBS, que es dar una curvatura real. para truquear lo que haría el polígono de 9000, 100000 polígonos. Y esa es una razón por la cual no se ha abandonado tanto este sistema de polígonos, porque gracias a la Open Subdivision logramos afrontar esos problemas. Pero también porque todavía nuestras computadoras pueden trabajar con bastante cantidad de polígonos. No hay tanto problema en obtener todos estos. Pero tú tienes que saber que ese es uno de los grandes problemas que se han estado luchando, se han estado trabajando. Y que para trabajar con curvatura real, ¿cuál sería esa necesidad, ese problema, esa exigencia de tener un método matemático que me explique una curvatura real? Bueno, es porque en los productos, cuando hablamos de manufactura y hablamos de obtener objetos, que buscamos... Siempre se me van las palabras, lo iba a decir en inglés, Reassemble, traten de igualar un terminado que yo le podría dar con una lija o con un trabajo de un molde en la computadora, solo se puede expresar correctamente con NURBS. Y eso es lo que verás en el siguiente video, verás el método NURBS. El método de polígonos es el más usado, es el más práctico para el 70% de las cosas. Hoy en día, en manufactura, casi ya no se usa, se utiliza más el NURBS, es un modelo que verás, es bastante inteligente. Y también, se sigue utilizando el sistema de polígonos porque hacen uso de la OpenSuit Division, que también lo verás en los siguientes videos. No te preocupes, tanto por esto, verás que muchos artistas lo siguen utilizando y que tú también te vas a volver a muy señor de los polígonos. Verás en los tutoriales que tendremos más adelante cómo eliminar los polígonos, cómo eliminar los nodos, cómo construir geometrías que pueden pensar, uno es muy difícil hacerlo con polígonos, pero con una buena estrategia, con una topología inteligente, lo vas a poder lograr. ¿Vale? Entonces, yo sé que a lo mejor fue un poquito de espantarte acerca de los polígonos, pero no, nada más hay que tomar en cuenta estas situaciones que, bueno, se nos presentan y solo así vamos a poder trabajar de una forma más eficiente. Te invito a que sigas viendo los videos, suscríbete a nuestro canal, si tú quieres adquirir algún producto con nosotros, claro que puedes hacerlo, somos la mejor opción para la adquisición de equipos especializados en el diseño. Si tú quieres aprender, puedes ver nuestros tutoriales, tenemos workshops, tenemos cursos que te ayudarán a lograr todas esas metas que tú tienes como diseñador industrial, como arquitecto, como diseñador gráfico y que, pues bueno, están a tu alcance. Te invito a que los sigas chequeando y bueno, estamos para ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!